¿Qué es la gestión de gobierno de la Intendente Mariel Fernández? Y los coletazos que provocan algunas situaciones como son la pérdida de 2.800 kilos de muzarella, que no se sabe dónde están y hasta el día de hoy hay algo, está todo en una nube gris con respecto a lo que Bromatología se quedó con una carga que fue decomisada el día 5 de agosto y no se entiende bien. De ese tema vamos a hablar, vamos a hablar también de la posibilidad de que se establezca una cárcel en Cuartel V, hecho que está movilizando al barrio, ya hubo un día un corte de la ruta 197, más la presencia de funcionarios municipales y provinciales la semana pasada, el viernes específicamente, para hablar con los vecinos en una asamblea con mucha gente, donde al final de cuentas fue bastante irresoluta, no se resolvió prácticamente nada, sino solamente seguir conversando, pero tiene mucha tela para cortar el tema. Una pequeña pausa de presentación y después de ello hablaremos con una concejal actual, que también es candidata, Cicel Agostinelli. Instituto Educacional Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho, Nuestro Lugar, Nuestro Futuro Seguimos en Política Local Como decíamos, no tanta campaña en estos días, y yendo un poco a lo práctico, es que tenemos presente acá a Gisela Agostinelli, que es concejal, una concejal que trabaja bastante y nos ha llevado a muchas veces a hacerles notas por cuestiones puntuales y precisas. No sé si escuchaste la presentación, el tema que nos trae hoy es el tema de la pérdida de 2.800 kilos de muzarella, que en un operativo de tránsito, el día 5 de agosto, fue llevado el camión que la transportaba, porque no tenía la BTV, el camión, al día, ni tenía el remito. El remito lo traen dos horas después, a las 10 de la mañana, pero para esa hora la muzarella desapareció. Otro camión se la cargó, se la llevó, y hasta el día de hoy no se sabe. No intervino el juez de falta, no pasó por bromatología, y esto tiene un valor de 1.306.000 pesos que desaparecieron. Seguramente la municipalidad tendrá que dar explicaciones. ¿Cómo se encuadra esto? ¿Cuál es la función desde el Consejo Deliberante con respecto a lo que está pasando? Mira, justamente la semana anterior nosotros tuvimos la denuncia de la persona afectada, presentó un expediente dentro del Consejo, porque como bien dijiste, desde agosto, desde el 8 de agosto, esta persona viene con esta problemática y sin tener una respuesta por parte del municipio. Desde nuestro lugar acompañamos esa situación y solicitamos un pedido de informe que va a ser tratado en la sesión de esta semana, pero la verdad que justo hoy, antes de estar llegando, salió un comunicado de la municipalidad que la realidad, primero no lo podemos tomar como un informe. Nosotros desde el Consejo vamos a pedir un informe en donde nos tienen que venir las actas labradas, el procedimiento y cada uno de los pasos que se fue llevando y quiénes fueron los que intervinieron. A ver, entiendo que en una primera instancia, si la persona no cumplía con determinados requisitos, había que labrar las infracciones y demás, pero hay toda una parte que no se logra entender en qué pasó o qué sucedió con la mercadería. Hoy la persona sigue sin tener respuesta, sin ir más lejos... La persona este, Emiliano Moncayo. Sí, Emiliano sigue sin tener respuesta, a ver, no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de una plata considerable para una pyme, digo... Pyme que tiene tres empleados. Tres empleados. Muchas de esta información la aporta a Rubén Bustamante en Desalambrar, a quien le agradecemos muchas veces el trabajo que realiza. Sí, totalmente. A ver, nosotros el fin de semana conocimos una entrevista que él dio en Desalambrar, justamente explicando la situación que él estaba viviendo y cuál era la respuesta que encontraba del municipio ante toda esta situación. La verdad que no hay una respuesta cuando a él le dicen que todavía la mercadería está y hoy sale un comunicado que la mercadería se repartió en diferentes entidades de bien público. Y con esta misma contradicción diciendo, te la sacamos porque no cumplís con los requisitos y atenta a la salud pública y vos la estás repartiendo para que la coma gente. Entonces hay una gran contradicción en todo eso, donde van a tener que dar explicaciones, demostrar que a ver si la mercadería cumplía con los requisitos y tenía todo, por qué fue decomisada, desnaturalizada. Y si se hicieron los estudios para saber que esa mercadería estaba en condiciones antes de ser entregada a la gente. Digo, porque se habla de que se depositó en la yunta, que se sacó de un camión, se pasó a otro camión, se depositó en la yunta, en la yunta, hasta donde yo tengo entendido no hay refrigeración, cómo se mantuvo esa mercadería hasta ser repartida. Entonces me parece que hay un montón de explicaciones que las diferentes áreas intervinientes tienen que rendir explicaciones. Y hoy no pasar por desapercibido o dejarlo como sucedió con los vinos o demás. Me parece que hay que tomar medidas al respecto y aquellas personas que tuvieron que ver y son responsables respecto de lo que sucedió, tienen que dar respuestas pero también tienen que recibir sanciones. Porque si no, estamos en un estado en donde todo está avalado y permitido. Me imagino que desde el punto de vista del transportista, ya sea el señor de la Muzarela como cualquiera que transporta por las rutas de Moreno, esto tiene un control periódico y exhaustivo, está ocurriendo constantemente, o esto es esporádico y muy de vez en cuando. ¿Qué información tienen ustedes de cómo funciona todo el sistema de control, principalmente la mercadería refrigerada, que como vos decías, puede llegar a poner en peligro la salud de la población cuando se corta la cadena de frío? A ver, vos tenés a nivel provincial, ya tenés leyes que te van marcando cómo tenés la habilitación, la sanitización y demás, y cómo podés trasladar la mercadería. Cada municipio controla a la empresa que se desarrolla. Esta empresa no era puntualmente de acá de Moreno, o sea, hacía el traslado y transitaba por Moreno y en eso lo para un operativo de tránsito. Ante esa situación, digo, el municipio tiene que hacer el control, claramente tiene que pedir, por eso arranqué diciendo a ver que se incumplía con alguno de los procedimientos, como era no tener la BTV o el seguro. A ver, está perfecto la infracción. El tema es cómo se sigue. Digo, ¿por qué secuestras la mercadería? ¿Por qué no das tiempo a que la persona traiga los papeles de la mercadería? Porque uno puede entender que existan determinadas circunstancias, digo, que te olvides el papel o que pase algo. Digo, pero si la mercadería está en condiciones, como después termina diciendo y contradiciéndose en el mismo comunicado, digo, ¿por qué le sacás la mercadería? ¿Cuál es la infracción que está incumpliendo? Si te presentó la factura, porque se dijo que se presentó la factura, la persona hizo pública la factura también. Entonces, creo que cada una de esas cuestiones es donde hay que dar explicaciones y demostrar cuál fue el accionar municipal que se hizo para corroborar que esa mercadería esté o no esté en condiciones. Claramente. Primero, el tema es el camión, que no estaba en condiciones con la BTV, pero no la carga que sí estaba refrigerada, por lo que se ve. La carga refrigerada no es el problema, sino el camión, el transitar por una ruta a un camión que no está en condiciones, que no tiene nada que ver con la carga. Eso es lo claro. Y después, el tercer paso, que sería lo que aparece ahora, si esa mercadería estaba en condiciones, el juez de falta determina qué hacer en su tiempo y forma, que habrá sido el mismo día 5, porque es mercadería que se puede poner fea, si no tiene refrigeración, después es entregada sin control. Es decir, son tres, mínimo tres pasos que son, claro, tres cosas totalmente diferentes. Bueno, también saber esto de quién dio la orden de que la mercadería se repartiera. Me imagino que eso está por escrito, porque es mucho dinero y hay una pyme de un pobre gaucho que está trabajando, a lo mejor con sus escasos recursos, haciendo... Más después de una pandemia y una crisis económica que vive la Argentina. Exactamente. Bueno, veremos cómo sale esto el jueves. ¿Ustedes para el jueves, el jueves recién lo piden al informe? ¿O para el jueves a ustedes ya le entregan un informe? No, el jueves recién nosotros se trata en la sesión, el pedido de informe, y en más de una semana, digo, como está el tema, digo, y hoy sacaron un comunicado, deberían inmediatamente estar dando respuestas al Consejo Deliberante, sino también el Consejo Deliberante debería tomar un accionario al respecto. El accionario al respecto es referido a los secretarios ejecutivos, es decir, los que están en el Poder Ejecutivo, el secretario de Tránsito vendría a ser, y de, no sé si de bromatología o cómo... Bromatología, hoy depende por lo que salió el comunicado, depende del área de la secretaria Analia Cabañas, que es la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria. Así que supongo que la que deberá dar explicaciones al respecto será ella. Sería Analia Cabañas. Exactamente. Bien. El otro tema, ya que agradecemos la presencia, porque arrancamos con todo, y no me dio tiempo ni agradecerte que vengas hasta Canal 6, es el tema de la posible instalación de una cárcel en el barrio El Vergel, de Cuartel V, que está llevando a mucha discusión, porque es un barrio que justamente ahí, un barrio donde viven cientos de personas, o mil, no se sabe bien la cantidad, pero es un barrio que está creciendo mucho, con unas características especiales, son terrenos grandes, muy verde, mucha gente ha elegido vivir ahí, que se le va a instalar una cárcel en un lugar donde ese barrio no tiene escuelas, no hay jardín de infantes, no hay escuela primaria, no hay escuela secundaria, no tiene plazas, la salita que está ahí prácticamente no funciona, es decir, esporádicamente está funcionando, y se le va a instalar una cárcel, con todo lo que creo yo lleva aparejado una cárcel, es decir, el movimiento de gente que va a tener, de afuera, y en un lugar donde es muy poblado, y en poco tiempo se va a poblar mucho más, y va a quedar la cárcel ahí, con más de mil reclusos, porque mil y algo son los habilitados, pero como está el sistema, por lo general se duplica. Va a desbordar, seguramente. Se va a desbordar. Entonces, ¿cuál es la visión, o cómo lo está tratando el Consejo Deliberante a este tema? Mirá, nosotros el año pasado, cuando el tema se puso en debate en la Cámara, nosotros hicimos una presentación, nuestro bloque, haciendo un repudio, rechazando la instalación de la alcaldía. ¿A qué referís nuestro bloque? ¿Consejales o diputados? No, concejales. Nosotros dentro del Consejo, hicimos el rechazo a esta situación, porque la verdad que nos parecía, como vos bien contabas recién, digo, hay tantas carencias, y tantas problemáticas en Moreno, que traer algo, que inevitablemente, cuando vos mirás el sistema penitenciario, en la Argentina, te demuestra que termina siendo un problema más. Digo, porque, a ver, hoy trae la solución a no tener un desborde en las comisarías, pero la realidad que a mañana y a futuro trae problemas, como vos bien decías, son mil, terminan siendo dos mil, pésimas condiciones, y lo que termina sucediendo todo alrededor. Nosotros la verdad que creemos que no estamos en condiciones para hacernos cargo de esa situación cuando tenemos tantos problemas y que necesitan ser solucionados de manera urgente. el cupo educativo, digo, no tenés jardín, no tenés escuelas primarias, no tenés escuelas secundarias, digo, en obras nos falta un montón, no solo hablando de educación, nos faltan obras para poder llegar con accesibilidad a determinados barrios. Nos falta todo lo que es salud. Y sin ir más lejos, a ver, el otro día estuve en Cuartel V, en la Técnica V, y la problemática, tienen el edificio de ellos y al lado tienen un jardín que se mudó y que todavía tienen el establecimiento abandonado y están transmitiendo hace un montón de tiempo poder utilizar esa parte que quedó abandonada y que más de una vez se quisieron meter. Digo, no podemos solucionar este tipo de problemas y vamos a traer estos otros. Digo, sin pensar primero en la necesidad que tiene realmente la población y sin ponerlo en discusión como sucedió con la planta de transferencia que va a estar en Lomas Verdes. Digo, sin ponerlo en consulta con la comunidad. ¿Qué quiere? La gente que vive ahí, que eligió vivir ahí y que desarrolla su vida en ese lugar, ¿quiere eso? ¿Acepta eso? ¿Está de acuerdo con eso? ¿O es una imposición? Un gobierno, digo, que llegó diciendo que iba a discutir los temas de cara a la comunidad y no se iban a encerrar en la política. Definitivamente, con el paso del tiempo termina demostrando que las decisiones las toman adentro sin consultar a la comunidad. Sí, y hay un punto que creo yo clave y bravo, ¿no? Porque es tan fácil hablar, por ejemplo, de educación. Todos hablamos de educación. Los que hemos trabajado en el sistema educativo, los que no. Todo lo resuelve la educación. Ah, pero lo dejamos a un costado y ahí nomás le enchufamos un parche grande así como es una cárcel. Es decir, no es un tema ideal hablar de educación. Hay que hacerlo. Moreno, la única escuela nueva que está justo en la otra parte de Cuartel V, que es la zona de Los Hornos, fue a través de juicios prácticamente de una prete de la justicia que tuvo que hacerse a través de la fundación El Arca que fue la que más lo llevó adelante, es la escuela 84 y se pudo hacer una escuela maravillosa, muy linda, que llevó tres años desde el 18 hasta ahora que se inauguró. Es la única escuela. Después no hay escuela, Moreno tiene un déficit de 30, 40 escuelas. No se hacen escuelas, no se hacen donde se necesita y se hace una cárcel. Es decir, es el contrasentido. Bueno, ya que no podemos arreglar el techo, bueno, compramos paraguas. Es decir, es ridículo. Y aparte con todo lo que conlleva, digo, cualquiera que conoce las cárceles que se han instalado, cárceles, alcaldía, lo que fuera, digo, por ahí para que se entienda, en el público son cantidades más chicas que están esperando condena. Pero todo lo que representa al alrededor, cómo cambia la sociedad. Digo, vos sin ir más lejos te vas a Marcos Paz y preguntarle a los vecinos cómo influyó en su vida diaria. Entonces, me parece que es muy importante preguntarle al vecino que hoy vive ahí si quiere que su entorno cambie. Estamos viendo que no lo ponemos nosotros en los videos, pero hace 10 meses fue el último motín por el tema de las visitas. Todas las cárceles con todos los reclusos arriba de los techos y eso altera el barrio completamente. Yo he visto un montón de notas a los vecinos alrededor porque vienen todos los familiares, porque tienen miedo, sin contar las peleas y los problemas que hay dentro de la cárcel. Entonces, la gente, los familiares que están afuera se ponen muy nerviosos por lógica, se ponen muy mal por lo que ocurre dentro de las cárceles. Toda esa afectación es lo que va a ocurrir en Cuartel Quinto. Más el tema, por supuesto, eso viene aparejado después con el tema de la valoración de las tierras y las casas de quienes con su esfuerzo compraron, porque no es gente millonaria, sino que es gente de trabajo que compró en ese lugar. Entonces, y eso, el consejo, vuelvo a hacerte la pregunta. Nosotros lo presentamos el año pasado y todavía sigue en la comisión esperando su tratamiento. ¿Qué comisión? Creo que lo pasaron a la comisión de legal, encima no recuerdo. ¿El año pasado? Sí. ¿Y no funcionó ahí? ¿No hay una respuesta con respecto a qué? A ver, hay expedientes, te puedo nombrar diferentes expedientes. Digo, por ejemplo, hablábamos antes de la planta de transferencia. Nosotros hicimos todo un pedido de informe respecto de la situación de la planta de transferencia. Digo que es otro de los expedientes que está dentro del consejo y que sigue durmiendo. Y por eso, por ahí tomando, recapitulando un poco lo que vos decías al principio de las elecciones y demás, es importante estas elecciones para que la gente por ahí sepa un poquito más cómo funciona el consejo. El consejo tiene 24 concejales, hoy renueva 12. Digo, y las cosas se sacan por mayorías. Digo, cuando el oficialismo tiene la mayoría hay muchos temas que no se ponen en debate. Por eso es tan importante... ¿Pasan directamente? Exactamente. ¿Pasan o no pasan? Se guardan porque al no tener la mayoría vos no los podés poner en debate. Entonces, justamente, entonces, vos lo que tenés que tratar de hacer es que haya más voces dentro del consejo, que no sean todas oficialistas y que hagan lo que el gobierno de turno quiera hacer. Me das pie en estos dos minutitos que nos quedan muy cortitos. Contame un poco el espacio de ustedes que juntos cómo está en este momento. Creo que se integran las tres listas vos quedarías como candidata número dos del espacio de ustedes. ¿Cómo está la situación? Mira, todavía no están oficializadas las listas por lo que nosotros tenemos por información de los apoderados del partido. Los tres listas llegaron como bien decías recién. Las tres listas llegaron al piso por lo que la conformación quedaría con personas de las tres listas. Quedaría Julián Cigna primero, yo segunda, Demian Naya tercero, cuarta, Florencia Sef y quinto, Leonardo Coppola. Así quedaría conformada la lista pero a ver, más allá de cómo se dé la composición en mi caso por ejemplo particular sería segunda o sexta, me parece que lo importante es trabajar en conjunto para lo que te decía recién. A ver, trabajar en conjunto para que el oficialismo no tenga la mayoría dentro del Consejo del Liberante y se puedan debatir los temas que a la comunidad le interesa. ¿Y cómo están con eso? ¿Cómo se llevan con Demian que es el nuevo? Porque ustedes con los grupos más de ASEF se conocían Hemos trabajado en elecciones anteriores Siña es más nuevo si bien estaba un poco dentro del grupo de ASEF depende a veces políticamente también es su primera incursión electiva entonces ¿cómo se llevan ahí? Bien, a ver, me parece que más allá de cómo cada uno se lleve uno tiene que pensar a futuro y en lo que está construyendo va más allá de las personalidades no importa si yo me llevo mejor con uno o mejor con otro me parece que acá hay que construir en conjunto bien como lo dice nuestro nombre juntos para generar una alternativa en el 21 que fortalezca el Consejo del Liberante pero sobre todo para generar esa alternativa hacia el 2023 para poder ganar las elecciones si hoy no pensamos en un trabajo en conjunto más allá de las personas me parece que no vamos a lograr crecer y poder establecernos de cara a lo que se viene Muy bien Giselle Agostinelli candidata también del Espacio Juntos y hablando de dos temas claves en estos días como es el tema de la muzarela perdida por no decir robada o no sé o por lo menos consumida o vaya a saber qué y la posible instalación de una cárcel en Cuartel Quinto le agradecemos Giselle la presencia a vos muchas gracias tras la pausa seguimos en Política Local Música 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 La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022 podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias la UNM es una universidad nacional pública y gratuita inscripción desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno nuestro derecho nuestro lugar nuestro futuro Realmente una alegría una satisfacción cumplir con un proyecto con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera y que sea en Junín la apuesta de este museo itinerante realmente nos llena de satisfacción de orgullo y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo pero que va cumpliendo con los cometidos con los logros dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario así que realmente es muy importante Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar dirigido por los profesores Rubén La Rosa y Liliana Tonoli Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Linkear Internet banda ancha sin línea telefónica www.linkear.com.ar seguimos en política local con un tema que habíamos hablado en el bloque anterior sobre la posible instalación de una cárcel en un barrio que no tiene ninguna escuela ni jardín de infantes ni escuela primaria ni escuela secundaria tampoco tiene plazas para que se recreen los chicos y la sala de primeros auxilios que hay es deficiente claramente sin contar todos los demás elementos que tiene cualquier barrio humilde de Moreno esto que decimos es en el barrio El Vergel de Cuartel V y como en estos tiempos está muy teñido todo de campaña no queremos a veces meternos por más que todo tiene que ver con la política en las campañas en este momento cuando todavía no faltan ya 50 días para las elecciones pero sí hablar de temas puntuales como es este en el sentido que si hay algo que necesita la población y más que nada Moreno es educación pero no en términos ideales es que uno lo puede hablar en cualquier momento si a la Argentina siempre le falta educación pasa esto el otro como cosa solamente ideal no realmente Moreno tiene un déficit de más de 25 30 escuelas como mínimo y en Cuartel V por lo menos 10 mínimo que faltan edificios para hacer esa falta de escuela esa falta de contención para los chicos y después de 3 años que ha tenido muy pocas horas de clase va dando una conformación social muy complicada que por supuesto mucho de eso termina a veces en la delincuencia no todo por supuesto pero una minoría termina en eso y es parte del componente social que tenemos la semana pasada en una gran discusión que se armó en el barrio El Vergel con los funcionarios de provincia y de la municipalidad de Moreno nos informa que Moreno tiene 2.300 reclusos en el sistema penitenciario es decir que hay una gran cantidad de reclusos que son de Moreno y es por eso que el gobernador dice que tiene que estar la cárcel en Cuartel V el gobernador Kicillof cosa que yo lo considero que para mí está absolutamente mal tienen que hacer primero las escuelas dar las condiciones que tienen que dar y la cárcel ponerla de otra manera personalmente he hablado con funcionarios para ver si se puede hacer un sistema donde los jóvenes más que nada los que delinquen por primera vez tengan acceso a distintas tareas en otros lugares pueden hacer huertas pueden hacer cualquier proyecto que los pueda sacar de esa situación y no una cárcel en este barrio esa es la situación para eso invitamos hoy a una referente de la izquierda Erika Seitler tuve que leer tu apellido pero bien que está que también es candidata pero candidata número 3 de la izquierda en Moreno pero me interesa más que nada hablar de este tema ver el punto de vista de ustedes que es lo que ven que te presentes un poco sos docente por lo que veo estás vestida de docente salí de la escuela y vine para acá soy docente de una escuela primaria una escuela secundaria y después de esta vuelta de la cuarentena se nota que hay que la juventud sobre todo los pibes de las escuelas que nosotros atendemos está por un lado lo que vos decís que faltan escuelas y por el otro lado una serie de espacios recreativos también para que la juventud pueda desarrollarse a mí lo que más me llamó la atención o lo que más me preocupa digamos en general de este proyecto de cárcel es que es cuáles son las prioridades que tiene el gobierno provincial y el municipal porque yo no sé si ustedes se deben acordar que el año pasado en el predio de la Viviana al lado de las Catonas hubo una toma que duró un año y después a las personas estas las reubicaban en manantiales y lo que le dieron para que puedan hacer sus casas fueron pales de madera entonces no se invierte en educación en salud en espacios recreativos tampoco en vivienda hay una serie de consecuencias muy profundas que nos está dejando la crisis y que los principales afectados son los jóvenes el 50% de los pobres en nuestra provincia son los jóvenes entonces la salida la alternativa no son espacios propios de la juventud como son las escuelas o espacios recreativos sino que se prepara el gobierno para una salida que es represiva más allá de que las cárceles no digamos no ofrecen una perspectiva de salida ni de regeneración nada por el estilo claro es decir de todos los eslabones de la cadena social se empieza por el último la cárcel que sería el último de todos faltan en el medio recreación escuela calidad de vida institucional calidad de vida en la calle yo veo chicos en ese barrio los he visto faltan horas públicas no pueden andar en bicicleta porque los roban es decir de noche no pueden andar si llueve mucho se inundan las tienen todas en contra conozco manantiales lo que vos decís las casas que les dieron yo inclusive escuché ahí escuché una de las cosas más claras para esta época y que muchos los que teorizan sobre la política de la gente más humilde no entienden una chica muy humilde voy a contar la anécdota esta no viene tanto al tema pero muy humilde de una casa de estas de maderas de palet y armada así de última que le dieron ahí en manantiales Bustamante que estábamos trabajando con Rubén Bustamante colega periodista después que le pregunta todo estaba contenta la chica porque le habían dado la casa tenía tres chicos y le dice vos que pedís después de esto un trabajo le dice seria es decir ya no quería la plata así nomás sino quería un trabajo con un trabajo la dignifica y puede hacer otras cosas puede planificar su vida y por eso digo de la cadena social de todas las cosas una de las cuestiones que falta es la dignidad del trabajo es decir para que la gente pueda superarse y no pensar que la única manera de salvarse es delinquiendo es una locura sí después hay otro elemento que la población de las cárceles en general las cárceles están pobladas de personas pobres pobres porque cuántos de los funcionarios que han que han votado leyes que son terribles que implican consecuencias muy profundas para la vida de los trabajadores como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional mismo el desalojo del año pasado en Guernica donde un montón de personas quedaron sin donde vivir qué salidas se les ofrecen entonces me parece que hay una serie de decisiones políticas que atentan contra la calidad de vida de las personas y la solución es armar espacios para meter para privar de su libertad a personas que son víctimas de una serie de políticas conscientes y por eso me parece que es importante el tema de las prioridades yo creo que el gobierno hace una lectura por derecha si se quiere de lo que fue la elección y no está escuchando o sí pero toma otra salida que la gente necesita todos los trabajadores necesitan acceso a un trabajo de calidad con derechos con horas razonables nosotros como Frente de Izquierda levantamos un proyecto de una jornada laboral de 6 horas 5 días a la semana entonces ¿qué es lo que anticipa que en Cuartel V en una zona súper castigada además de Moreno es uno de los distritos más pobres de nuestra provincia y Cuartel V es una zona yo trabajé ahí muy castigada donde la gente vive en condiciones muy precarias entonces ¿para qué se prepara el gobierno de una cárcel? se prepara para dar solución a todos los problemas que las personas tienen de laburo de infraestructura cuántas horas públicas hacen falta en Moreno y cuánto trabajo darían llevarlas adelante bueno no se prepara para una salida más represiva me parece vos ves esto como una actitud de represión y nada más es decir de contener el problema social con el último eslabón de la cadena que sería la cárcel y porque está la cárcel pero también yo no sé ustedes pudieron ver pero en Moreno en general no pero bueno vivimos acá la policía está de estreno de patrulleros de las camionetas y de los autos entonces ahí me parece que no solamente una prioridad sino una forma de prepararse porque que la gente pase hambre que la gente se quede sin trabajo que la gente tenga trabajos muy precarios no lo va a soportar eternamente la gente se organiza lucha sale como están haciendo los vecinos en el Bergel que se están organizando porque no quieren una cárcel en su barrio bueno entonces a esas consecuencias a esas luchas que se anticipan cuál es la respuesta que está preparando el gobierno vos ves que la única respuesta es prepararse para una represión al menos no una o sea en el sentido de nosotros necesitamos el pueblo trabajador necesita salidas de fondo una cárcel no es una salida de fondo en un barrio en el que como yo estuve leyendo que decían que faltan mínimo cuatro escuelas primarias una escuela secundaria jardines de infantes eso son horas públicas que darían trabajo habrían otros cursos para que trabajen más docentes los niños tendrían un espacio propio bueno eso no es lo que está sucediendo no es lo que está sucediendo y me parece que otra vez el ejemplo este de las personas que estaban sin casa en la Viviana veo cuánta inversión requiere esta cárcel y cuánto presupuesto tiene eso entonces me parece que desde ese punto de vista hay prioridades y son decisiones políticas de cómo enfrentar la crisis que atraviesa y cuáles son las soluciones que el gobierno piensa para esa situación yendo un poco a lo específico por eso tu presencia acá vos estás en una lista de lo que se llama la izquierda tradicional pero esta vez con un condimento de que han sacado una cantidad de votos interesante importante y pueden llegar a tener un concejal en el Consejo Deliberante o dos vos estás tercera habría que remar mucho pero hay que tener fe ¿cómo ves eso? ¿cómo ves el sector de la izquierda en Moreno de todos los distintos grupos que conforman la izquierda en Moreno para actuar y trabajar en cosas concretas como eso por ejemplo esto de la cárcel proyectos que tienen que ver con vivienda con la erradicación de empresas con todo lo que lo que hace al movimiento de Moreno ¿cómo ves la actitud que pueden tener ustedes en un Consejo Deliberante futuro? Sí yo pertenezco al Frente de Izquierda Unidad cuyo candidato es Nicolás del Caño nosotros tenemos un acuerdo dentro de las fuerzas del Frente de derrotar las bancas por esto decís que sería de remar nos parece que en primer lugar las bancas existe una posibilidad creo que por primera vez en la historia de que la izquierda pueda acceder a una banca en el Consejo Deliberante en el Conurbano una situación parecida sea en Merlo y también en La Matanza nosotros acá sacamos cerca del 8% 20.000 votos aproximadamente estamos muy cerquita de poder entrar consideramos en primer lugar las bancas un espacio que tiene que articularse sí o sí con la población digamos espacios como estos vecinos del Vergel también las luchas que dieron los enfermeros las luchas que dieron las personas por tierra y vivienda nos parece que la clave o que los proyectos que se presenten tienen que ser en función de las necesidades que surgen de la misma población trabajadora de la zona saben que van a entrar a trabajar en una maquinaria burocrática que está aceitada por mucho tiempo que lleva mucho tiempo y muchas veces impide la mayoría que hasta acá siempre fue prácticamente absoluta el peronismo en Moreno durante 25 años cambios ustedes como ven esa relación de fuerza entre una mayoría que vamos a saber vayamos a saber como queda en noviembre pero que son una minoría para actuar en política dentro del consejo y mira nosotros siempre pensamos a las bancas como puntos de apoyo pero consideramos por eso somos de izquierda que las luchas y los derechos se conquistan en las calles y además el frente de izquierda que ya tiene 10 años de existencia alguna experiencia viene manejando por las experiencias de los legisladores que ya hemos tenido como Nicolás del Caño Miriam Bregman Cristian Castillo entonces si es verdad que nos vamos a meter en un lugar que debe estar acostumbrado a manejarse bueno entre viejos conocidos entonces nos parece que la clave es que nosotros podamos articular con demandas sentidas del pueblo trabajador de Moreno creo que también hay un recambio en Moreno que son prácticamente todos los candidatos de las distintas fuerzas son de tu edad son jóvenes tanto los de Mariel Fernández como de Juntos más ustedes daría un consejo deliberante con un promedio de 32 35 años es decir hay una nueva generación de Moreno es decir crees que eso puede ayudar a un cambio y en ese cambio qué prioridades ves vos desde la izquierda son las que tendrías que trabajar más allá del tema de la cárcel que es un tema puntual qué es lo que ves yo creo que por lo que decís del premio de edad me parece que se condice con un contexto también latinoamericano y mundial donde la juventud ha dado un montón de peleas Chile Ecuador en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter también eso me parece por un lado que hay un recambio que también tiene que ver con que yo creo que las elecciones lo que mostraron es también un hartazgo porque como que el mensaje suele ser que uno tiene que aguantar que tiene que calladito ir a votar bueno eso ya no va más me parece que una de las prioridades que hay en Moreno es el problema de la vivienda eso es generalizado pero en Moreno digamos cuantas viviendas se entregan hay unas viviendas en La Perlita unas 400 que hace bastantes años que se vienen haciendo que se vienen haciendo actos de inauguración de entrega etcétera en Moreno hay un déficit de 20.000 viviendas se entregaron viviendas que no tenían los inodoros ni tenían las ventanas es decir que estaban apenas acumuladas entonces hay evidentemente hay una necesidad que es muy profunda y no hay realmente no hay ningún plan serio de urbanización porque los barrios vos conocerás se van haciendo porque la gente va poblando entonces ahí hay un tema que me parece que es acuciante porque lo mostró la Viviana y lo muestra una serie de tomas a lo mejor hay un montón de tomas activas acuciante lo ves vos en pensar en organizar eso o acuciante solo porque hace falta la vivienda hace falta la vivienda hay que pensar en un plan de obras públicas con viviendas que respondan a las necesidades que tiene nuestra población hay que urbanizar es decir vos sos jovencita los que tenemos unos años más yo recuerdo los 19 años compré un terreno acá cerca a pagar a 10 años y era normal nadie te lo ocupaba y uno compraba su tierra normal a un valor que hoy serían 300 mil pesos 500 mil con tanta inflación le perdemos relación pero era algo pagable es decir 3, 4 mil pesos por mes y se podía pagar eso no existe más yo soy de la generación sin terreno sin terreno yo construí atrás de la casa de mi mamá un departamento chiquito porque acceder a un terreno tenés que primero tener un trabajo en blanco segundo tener capacidad de financiación tercero encontrar un lugar y no solamente un terreno uno tiene que hacer una casa claro por eso hace un tiempito hablaba con dos jovencitas también de estos temas dos chicas y les decía nos hemos acostumbrado tanto a ir para atrás y ir mal que a veces no se dan cuenta que hace 30 años para atrás era común ir y comprar un terreno cualquier trabajador lo compraba porque lo podía pagar a los 4 o 5 años recién lo escrituraba y construía su casa así están empoblados la mayoría del 90 o el 80% de Moreno fue poblado así por las inmobiliarias que vendían la tierra claro hay una concentración también me parece de las tierras hay un gran negocio inmobiliario pero después volviendo a esto de la cárcel evidentemente hay espacios donde podrían desarrollarse viviendas urbanas a precios accesibles financiados porque también esto que vos decías que una chica de manantial te decía que ella quería un laburo bueno también decían que nadie quiere que les regalen nada bueno eso es el creo yo el motor de esta elección la gente está tomando conciencia que necesita tener un trabajo seguro bien que eso lo dignifica puede manejar su dinero nadie le dice lo que tiene que comer donde tiene que ir que hay un límite hay un límite en el que uno puede soportar el hambre la precariedad de la vida la precariedad del trabajo hay un límite en el que en el que los trabajadores son pacientes yo creo que el pueblo trabajador es muy paciente da mucho tiempo pero también nuestro pueblo es un pueblo muy luchador y me parece que el resultado de las elecciones es una alerta de que un primer descontento que se expresa en la votación pero seguramente va a dar expresiones de lucha por conquistar más derechos y por también resguardar los que tenemos porque en épocas de crisis lo primero que se tambalean son los derechos de los trabajadores ¿la izquierda está preparada para esto? ¿vos cómo lo ves? yo opino que sí totalmente por un lado el Frente de Izquierda que tiene 10 años de existencia y por el otro lado los partidos que integramos el Frente de Izquierda yo soy parte del Partido de los Trabajadores Socialistas del PTS somos partidos que hace muchos años que venimos construyendo digamos por fuera si se quiere también del terreno electoral en los barrios en las fábricas en las escuelas me parece que la fuerza tiene que venir de ahí y no no creo que los problemas del pueblo trabajador se puedan solucionar adentro de un recinto discutiendo algún proyecto y ver cuántos votos se consiguen pero van a tener que hacer acuerdos con alguna fuerza a veces para lograr mayorías y lograr cosas concretas eso veremos en ese momento va a ser duro va a ser duro estamos preparados pero sobre todo tenemos ganas de que haya una izquierda que sea fuerte y que su base esté en los trabajadores de los barrios de las zonas que rodean todos nuestros espacios de lugares de trabajo de estudio ahí reside la fuerza me parece bueno Erika Seitler tercera en la lista de la izquierda para la propuesta ahora de noviembre con ideas muy claras y concretas con respecto a lo que hay que hacer usted decidirá qué hacer gracias por venir hasta Canal 6 gracias de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene en Política Local muchas gracias Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho Nuestro Lugar Nuestro Futuro Nuestro Derecho Nuestro Derecho La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ciclo lectivo 2022 podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias la UNM es una universidad nacional pública y gratuita inscripción desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno Nuestro Derecho Nuestro Lugar Nuestro Futuro Realmente una alegría una satisfacción cumplir con un proyecto con un sueño que habíamos ideado en su momento con Mario Meoni que esto lo podamos hacer realidad con la prosecución de nuestro ministro Alexis Guerrera y que sea en Junín la apuesta de este museo itinerante realmente nos llena de satisfacción de orgullo y realmente sentir que somos parte de un equipo dentro del sistema ferroviario que con mucho esfuerzo pero que va cumpliendo con los cometidos con los logros dentro del plan de modernización del sistema ferroviario que encabeza Alexis Guerrera también tiene que ver con conocer y saber de la historia y del patrimonio cultural ferroviario así que realmente es muy importante Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar dirigido por los profesores Rubén La Rosa y Liliana Tonoli Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Linkear Linkear banda ancha sin línea telefónica www.linkear.com.ar y y y y y y y y y